El tiro de esquina, ese que veía detrás de Ricardo, pelota nuevamente cobrada, la busca Boy Muñoz de cabeza, gol, 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 del América, gol, 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 gol de las águilas. ¡Vuela el ave! El cielo es el límite hoy para cementeros y para águilas. Esta final sigue abierta. Casi seguro que nos vamos a ir a los tiempos extras porque ya pasamos de los tres minutos de alargue que dio el árbitro, que dice ahora que la pelota no pueda más.